¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy os traigo un vídeo de Ledesor Runeterra. Para el vídeo de hoy he preferido traeros un mazo de ilusión. Este es el mazo con el que yo he pasado desde hierro hasta oro y estoy ascendiendo de momento. Espero no parar de ascender y quedarme estancado. Quería enseñarlos a todos. Este será mi mazo de ilusión. Os pondré luego todas las cartas que tengo, a lo mejor antes del vídeo o después del vídeo. Y básicamente os quiero enseñar un poquito cómo jugar a estas cartas. Me gusta tener bastantes cartas de 1, 2 y 3 de coste porque pueden venir muy bien para usarlas. Si tienes de mucho coste pues te quita todo el mana y a lo mejor necesitas poner dos cartas o tres para defender y sólo tienes para una. A mí me gusta jugar bastante con las de coste 2, coste 1, coste 3 y qué mejor que jugarlas con ilusión que pueden golpear directamente al nexo si no tienen una ilusión ellos para defenderse. Así que vamos a empezar con... vamos a poner aquí el dúo de gameplay. Es mi cara normal. Y como no tiene nada de ilusión le atacamos directo al nexo. Dos menos de vida, 18-18. Pasamos la ronda. Un empírio, no me va a venir nada bien ahora mismo. Otro de... de temible. ¿Qué pasa con los temibles? Para quien todavía no lo sepa los temibles que sólo pueden ser bloqueados por enemigos con tres o más de poder. Entonces voy a tener que poner... A la asesina de las sombras tampoco. Tendría que poner a un Zed y obviamente no quiero que me lo maten. Entonces como no voy a poder defenderme con ninguna, poner ahora mismo al cuchillavelo de Navori va a ser una tontería porque va a pasar el turno y luego va a perder la ilusión. Entonces mejor ponerla en un momento en el que vaya... Pondremos a la asesina de la... Como podemos ver seguramente esta persona con la que me centro va a jugar más o delicio. Que ya lo he traído en alguna ocasión aquí al canal. Vale, nos mata al dúo. No podemos hacer nada. Era la única carta que tenemos para defendernos. Así que menos cuatro de vida. Muy bien. Cosa que me gustaría hacer si no saco una Elise antes. Sacar al protector Rubí y ponerme 3 más 3 a Zed. Así sería un 6-5. Y Zed tiene ataque rápido. Lo cual quiere decir que ataca primero antes de que la carta que le defiende le pueda atacar también. Entonces si tiene menos vida que el ataque de Zed lo mataría directo. A no ser que utilizar alguna carta como barrera o algo así por supuesto. Entonces vamos a utilizar la cuchilla de Navori. Y seguramente él pondrá otra araña. Incluida una Elise que podría ser también. Vale, nos va a aturdir. Si no llega a aturdir a esta pues no hubiese hecho inútil su aparición. También podemos bloquearle la aturdir. Si se lo bloqueo le quito 4 de golpe ya. Y luego a lo mejor puedo utilizarla incluso de defensa. Si mira, se lo voy a aturdir. ¿Por qué no? No vamos a dejar que se salga con la suya. No de momento. Perfecto. Le vamos a golpear y le quitaremos menos 4. Vale, un dúo de Green Glade de nuevo. Y invoca una araña. Bueno, invoca 3 de hecho. O sea, vamos a eliminar también. No nos fiamos. No queremos que haga un ejército en nada. Lo bueno del combo de Elise es eso. Es sacar muchas unidades desde el principio. Y estar acribillando y matándole todas las cartas que saque. Entonces eso es lo que él quiere hacer ahora mismo. Nosotros pues preferimos no permitírselo, ¿no? Si llega a sacar un Elise desde el comienzo de la partida. Yo ya lo tenía perdido. Porque con Elise y 3 o más de araña. Sube de nivel y te hace que todas las arañas tengan miedo y contendiente. Y eso pues quieras que no es bastante jodido de enfrentar también. Vale. Vamos a sacar ahora el protector Rubí. Se lo vamos a poner a hacer. Este de mana no lo vamos a guardar para tener 2. Nos ha puesto un daño. Pues mira, no me esperaba cuando lo tuviese, la verdad. Uf, pues lo tengo muy jodido ahora mismo de enfrentar. ¿Qué quieres que te diga? Cae la noche. Probablemente si no me sale alguna carta de hechizo que no me ha salido ninguna todavía. Probablemente me gane en breves. Mira, esto del alcohol hubiese sido un buen comienzo. Y un huésped aranoide pues no nos viene muy bien en el campo de batalla. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué podríamos ponernos? Un Empirio. Un Empirio y matamos por lo menos al Darius. Sí, porque tiene a Brumar y nos viene de pena matarlo. Vamos a poner el Empirio. Vamos a perder probablemente el ataque que tenemos para matarlo. Pero no vamos a morir tampoco entonces. Vamos a poner el Empirio aquí. Esperemos que no tenga ningún ataque que le dé defensa. Ni que me mate a mí. Que puede tener una carta para matarme. Y vamos a poner esta aquí. 4, 4, 3, 3, 8 y 6. Nos mata, nos acribilla. Y así, claro, así tampoco lo puedo. Vale, y ya está. Ya perdería directamente. O sea, no tengo más que hacer. Pues ya está, hemos perdido. Bueno, pues nos ha ganado fácil. La verdad que no se lo he conseguido poner muy difícil. No he conseguido tener muchas cartas para hacerle tampoco el lío. Ni joderle demasiado los planes. Aparte de la carta esa que elimina sus cartas mágicas. Así que nada, vamos a ver si con otra partida puedo enseñaroslo. Vamos a buscar otra partida. A ver qué pasa ahora mismo. Y nada, veamos si no tarda demasiado esto en empezar. Que tampoco me gustaría tener que estar aquí todo el tiempo del mundo esperando para echar la partida, ¿sabes? Vale, 15 segunditos, nada mal. Nos enfrentamos a alguien que tiene full escarchar. Bueno, full escarchar puede ser que no. También puede ser que sí. Pero que va a tenerlos algunos seguro. Vale, tenemos un buen comienzo. La carta de albaio caso no puede venir muy bien en algún momento determinado. No la vamos a quitar todavía. Así que vamos a quitar solo una. Y un rechazar. Perfecto. Hemos tenido un mejor comienzo que en la partida anterior. Y nos ha salido un shen que también nos puede venir muy bien a lo largo de la partida. O vamos a sacar un halcón de malagüero. Así las dos siguientes cartas que tengamos pues tendrán más vida y más defensa. Bueno, más vida y más defensa. Más daño y más vida realmente. Vale, no quiere atacar. Nos tocaría a nosotros. Veamos, nos sale un Zed. Muy bien. Vamos a poner este el mentero ejemplar. Se lo vamos a poner al Zed y ya tenemos 5-3. En la siguiente ronda a lo mejor podemos sacarlo y nos viene bien. Y le podemos hacer aquí el río. De momento vamos a pasar. Vamos a ver qué hace él. No voy a sacar a Zed todavía. Mira, y nos ha salido también un fantasma. Nos va a venir perfecto con Zed. Nuestro compañero se ha quedado un poquito petrificado por lo visto. Muy bien. Nos saca un Brown. El Brown puede ser un contrincante jodido, la verdad. Vale, pues vamos a pasar. Pasamos de momento y vamos a ver qué hace él. Seguramente con Brown nos coge una unidad y nos va a poner otra unidad para... Bueno, nos va a poner los dos halcones seguramente. Entonces yo tendré que defender para pasar a este. Y este me va a golpear al Nexo. Sería un 2 de daño que me quita. No ha preferido directamente pues no jugársela con el otro y tenerla lo mejor de defensa. Bueno, muy respetable. Nosotros de momento esta la vamos a usar de carnada y para afuera. Y ahora sí que sí, vamos a usar al Zed. ¿Por qué ahora y no antes? Porque si tiene alguna carta que me pueda perjudicar, que no me la mate ya. ¿Qué podría tener? Algo para escarcharme y dejarme con cero de daño. Entonces yo ahora lo que quiero hacer es atacar en la siguiente ronda y no darle la oportunidad de poner ninguna carta ni nada. A no ser que ponga al Shen. Podría poner al Shen y que me dé protección. Sí, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos. Nos sale una cuchilla, una navaja de Nabori. Es que, ¿por qué estoy dudando? Porque podría poner al Shen y darme protección al Zed. Y aún así tampoco le va a hacer mucho porque actualmente con las que hay, Zed puede matar a todas. Entonces un poco de desperdicio. Y luego puedo poner fantasma y así hago que el Zed ataque directamente al Nexo. Y ya me aseguro de que uno de los dos golpes que necesita para subir de nivel se lo da al Nexo. Pero me parece que lo vamos a dejar así directamente. A ver qué nos pone. ¿Qué pasa? Que si tiene un escarchar nos puede joder mucho. Sobre todo si nos pone este de defensa y tiene el escarchar. Que eso es lo que estaba dudando. Pero bueno, como tenemos 4 de mana y tenemos un rechazar. Que nunca me acuerdo del nombre de esta carta. No sé por qué me cuesta tanto. Vale, no tiene nada. Pues perfecto. Creo que no es consciente de que yo ataco primero. Bueno, ni siquiera de que aunque no atacase yo primero por ataque rápido lo mataría. A no ser que tenga alguna carta para ponerle ataque o ponerle vida. ¿Qué podría ser? Vamos a ver qué pasa. ¿No? Simplemente la ha puesto y ha muerto con un pingao. Pues me parece muy bien. Me parece lo mejor que puedes hacer respecto al juego. Para mí por lo menos. Vale. Ahora mismo no sabe qué ha pasado. Su mente está destrozada. O a lo mejor no. A lo mejor sí que sabe qué ha pasado. Su puta madre. 7-3. Trifariana. Busca gloria. Ya esta carta no la había visto antes. No puede defender. No puede defender. Pero sí que tiene contendiente. Ojito. Ojito. Vale. Vamos a pasar. De momento vamos a pasar. De momento vamos a pasar. Pero ese Zed me parece a mí que va a estar bastante muerto. Alteración de la sombra. Gracias Dios. Mira. Perfecto. Me ha venido en el mejor turno posible. ¿Qué hace esta carta? Esta carta hace que uno me lo envía de vuelta. Pero perderá sus estados extras. Es decir. Que ya no tendrá 5-3. Tendrá otra vez 3-2. Pero la salvaré. Que dentro de lo malo está muy bien. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner esta aquí. Vamos a matarle al halcón que tiene ahí. Y vamos a usar esta carta de acá. Y si tenemos suerte. Que esperemos que lo tengamos. Su carta estará muerta para nada. Y lo hemos tenido. Perfecto. Vale. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Sacar a Shen o sacar a Zed? Vamos a sacar a Shen. Creo yo. Vamos a sacar a Shen. Porque me gustaría ver si me consigo alguna carta que me pueda aumentar los estados. Y aumentarle los estados al Zed. Sobre todo ahora que veo que tiene un Brown con un Osei el cabrón. Así que nada. Vamos a ver si tenemos esa suerte. Nuestro compañero está pensando qué hacer. Y me va a quitar 3 de vida al Shen. No tengo para rechazar. Así que me los va a quitar. Y se va a quedar la mano al otro. No me están saliendo prácticamente nada de ilusión. Como podéis ver. O sea, estoy teniendo cartas mágicas. Que en la partida anterior no la he tenido. Pero no estoy teniendo cartas de ilusión. A lo mucho el cuchilla veloz. Pero claro, cuenta como ilusión a medias. Vale. Vamos a poner un dúo. Vamos a ponernos un dúo por aquí. Es mi cara normal. Y cuchilla 3. Y le podríamos quitar 5 ya de una. El combito de dúo con Alba y Ocaso puede ser muy bueno. Porque Alba y Ocaso hace 2 clones. Y cuando hace cada clon cuenta como una invocación. ¿Qué pasa? Que este cuando tiene una invocación aumenta 1 el daño. Por lo tanto, si yo usara esta carta ahora mismo, por ejemplo. Que no puedo. Pero si la usara. Esta carta aumentaría más 2. Una carta invocada y otra carta invocada. Sería 4. Esta de aquí, en vez de 2. Esta es la primera que invoca. En vez de 2, tendría 3 de daño. Porque invoca luego otra. Y esta le aumenta el daño. Y esta 2. Lo cual quedaría 4, 3, 2. Que viene a ser 5 y 4, 9. Y ya le quitaría 9 de golpe. Esto sin nada de estados. Imagínate si le puedo aumentar, por ejemplo, 3 más 3 con el rubí. Este va a jugar full contendiente. Tiene toda la pinta. Y los contendientes me hacen counter. Vale, pues nada. Vamos a ver si le podemos quitar por lo menos esos 6 de golpe. Los pillaremos desprevenidos. Y nos quedamos algo de maná para tener en la reserva. Y nada. Seguramente me van a matar. Seguramente me van a coger con el Brauma este. Para matármela con ese 1 de daño que tiene. Y quedarse el 3 de daño. Y uno de estos lobos me va a arrasar a este. Porque claro, si saco este al Zed ahora mismo. Me lo van a matar rápido. No se lo van a pensar. En cuanto lo vea va a decir. ¡Para mí! Vale, un protector rubí. Esto nos viene de perlas. Vale. Tal y como imaginaba. Tal y como imaginaba. Y 3 de daño para mí. Muy bien. Vale. Pues nada, me lo tomo con patatas. Y a disfrutarlo. Me quedo sin nada de defensa. Y él se queda con un Braum. Que va a regenerar la vida. Y con el Lobo. Perfecto. Vamos a aumentarle los estados a Zed. Y vamos a ver si podemos hacer algo para contraatacar. Y que... Y que nos lleve lo que viene a ser sentido de la partida. ¿Sabes? Ufff. Buena carta la que acaba de aparecer ahora mismo también. Vale. Nada, pasamos. Pasamos. No tenemos mucho más que hacer. Vale. Esta carta nos viene muy bien también. 5 y 3, 8. El manado perfecto. O ponemos este. Que son 5. Y tenemos 6. Son por 4, 12. Le quitaríamos 12. Y puede usar una alusión. Pero no tendría para la alusión. Nada. Pues vamos a sacarlo de momento. Y vamos a esperar para la siguiente ronda. Y en la siguiente ronda. En cuanto él acabe. O sea. En la siguiente ronda que él acabe. Y me vuelva a tocar a mí. Si no ha cambiado mucho el rumbo de la partida. Yo podría usar a Yusari. Con Alba y Ocaso. Crear 3. Y quitarle 12 de daño. Y con Fantasma. Ponérselo por ejemplo a Protector a Rubí. O a Zed. Y matarlo directamente. Siempre y cuando no tenga ningún Scarchar. Ni nada por el estilo. Ni me saque algún juego sucio. Que puede tener un Scarchar fácilmente. Con 300 cartas. Casi, casi. Vale. Vamos a ver que utiliza él ahora. La calma de un mundo helado. Uff. Mamma mía. Que combito. Echa mal al colmillo. Si. Se va a hacer el combo de Scarchar fácilmente. Se lo va a hacer. Y no se lo quiere ni pensar. Vale. Podría usar también Alba y Ocaso en Zed. Y hacer 3. Ponerlo aquí. Tendría 3. Más 3 clones. Todo de 6. Y creo que lo voy a hacer directamente. Es para qué engañarnos. Y todavía voy a tener para hacer ilusión. O sea. Son 7. Y tengo 8. Vale. Vamos a probar. Vamos a probar a ver qué pasa. ¿Que nos sale bien? Bien que no. Pues mira. Se ha intentado. Vale. Ha visto la jugadita. Y ya sabe que lo que va a pasar aquí puede ser hardcore. De hecho yo diría que esto lo tengo ganado. Porque él no me puede parar. Y 6 por 3 son 18. O sea. Básicamente esto ya está ganado. Estas 3 él no la puede golpear ahora. No la puede defender. Porque tiene ilusión. Se la he puesto con fantasma. Y al copiarlo también le copia ilusión. Así que las 3 tienen ilusión. Así que con esto ya debería haber ganado. Vale. Y ya está fácilmente. Y bueno. La primera he perdido. No me han dado oportunidad a sacar prácticamente nada. Pero en esta segunda pues he podido jugar un poquito con las cartas. Y como veis es una baraja muy versátil. Es una baraja que parece que no estás haciendo nada. Pero de repente pum. Has muerto. Y no sabes cómo. Parece que le estás ahí acribillando. Que no tiene nada que hacer. Para luchar en contra tuya. Y de repente pam. Te la han clavado. Pues esta es la jugada más o menos de Jhonia. Están utilizando cartas para evadir sus trucos. Para que no surta efecto. Y cuando tengas una oportunidad. Y quitándole vida poco a poco. Y si puedes machacarle de una. Sobre todo con Alba y Ocaso. Alba y Ocaso. Carta estrella de esta baraja. Junto a Zed. Y junto al dúo de Glymgrate. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis aprendido algo. Que os hayáis divertido. Que es lo más importante. Y nos vemos en la próxima. No te olvides de darle a like. De suscribirte. Dale a la campanita. Para más vídeos y más contenido. Para más información. Y para más diversión. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta la próxima. Por cierto. Este es el mazo con el que he jugado. 36 de Jhonia. Y 4 de Freljord. Se componen por fantasma. Una carta. 3 de Mentor Ejemplar. 3 de Cuchilla Veloz de Navori. 3 de Halcón de Malagüero. 3 de Dúo de Gringlade. 3 de Asesinas de las Sombras. 2 Alteración Sombrías. 2 Disciplinas Gemelas. 2 Zed. 2 Rechazar. 2 Espada Chinquinkou. 1 Shen. 2 Voluntad de Jhonia. 3 Protectoras Rubí. 2 Yusaris. 2 Salve y Ocaso. 2 Empirios. 3 Una Mina a Pies Veloces. 3 Y una Llamada de la Comandante. Cada una tiene sus propias estrategias con las otras. No hemos podido ver todas en otra partida a ver si os puedo enseñar más. Pero ese sería el mazo en cuestión. A lo mejor en un futuro modifico alguna cosa. Ya os lo enseñaré si ese es el caso. Y bueno, ahora sí. Hasta la próxima. ¡Gracias!